Hola, soy Marilos Crochet, quiero compartir contigo este hermoso video y también pedirte un grande favor, veas el video que está a continuación y si en tu corazón está colaborar con el niño Daniel, te lo agradeceré de corazón, sus padres están angustiados, necesitan para la salud de su niño, por favor, colabóranos, gracias. Hola a todos y todas, soy Daniel y tengo 5 meses, ya casi 6, vivo con mi papito y mi mamita, ellos me han amado mucho incluso desde antes de nacer y me han cuidado todo lo posible, el 24 de enero cuando nací por un problema de negligencia hospitalaria, mi mamita y yo casi morimos, los dos perdimos 20 minutos de oxígeno que nos dejó en un estado de salud muy grave, Por casi 40 días los médicos le dijeron a mi papito que no había esperanzas, que si mi mamita y yo sobrevivíamos íbamos a quedar con problemas neurológicos, gracias a Dios mi mamita y yo estamos vivos y nos estamos recuperando, los médicos dicen que tengo inflamado mi cerebro y por eso me diagnostican con parálisis cerebral, es una enfermedad muy difícil de llevar porque trae muchas consecuencias, Por ejemplo, por la parálisis no manejo el músculo que controla por donde se va la comida al ser masticada, por eso respiro por un tubito en mi garganta y como por una sonda en mi estomaguito, los médicos también dicen que mis ojos están bien, pero que yo casi no puedo ver por la inflamación en mi cerebro, También dicen que mi oído está bien, pero no puedo escuchar por la inflamación en mi cerebro, papito ha peleado mucho con la EPS para que me den mis terapias y se ha esforzado mucho, mucho por darme lo que necesito, pero desafortunadamente no es suficiente, Papito se puso a investigar y encontró que hay un tratamiento en México que me puede curar y darme una mejor oportunidad para vivir, pero el tratamiento vale 55 mil dólares, Yo no sé cuánto es eso, pero papito dice que tendría que trabajar 20 años sin poder gastar un solo peso en nada de nada para poder ahorrar el dinero suficiente y llevarme, Por eso hicimos este video, para poder pedir su ayuda, si 30 mil personas nos ayudan con 10 mil pesos, más o menos 2.5 dólares, mi papito y mi mamita me podrán llevar a México al tratamiento y así curarme para poder ver con mis ojitos y respirar con mi nariz y escuchar con mis oídos Y tocar con mis manitos, aprender a caminar con mis piecitos y tener una vida normal, si ustedes nos pueden ayudar a cumplir este sueño, así sea con un poquito me estarían ayudando enormemente, Y si no pueden ayudarme con dinero, por favor ayúdennos a compartir el video para que mucha gente pueda conocer mi historia y así tener más posibilidades de recibir la ayuda que necesito, Gracias a todos por escucharme. Hola, soy Mariluz Crochet, el día de hoy voy a enseñarte a realizar un botín muy bonito que me han encargado, ya dos personas me han enviado un modelito que por favor les enseñe a realizar ese modelo de botín, para ese botín voy a utilizar esta suela, esta suela la consigues en suelas franco, el nombre es Rigel, voy a elaborar una talla 36, también quiero aprovechar este video, hay personas que me dicen con qué máquina colocó los ojaletes, de esta manera viene el ojalete, yo lo coloco dentro del huequito que hago cuando tejo, y el aparatico para colocarlos es este, este es el aparatico de colocar los ojaletes, ya se los he mostrado en otros videos, entonces lo que hace este aparatico es hacer presión, y aplastar el ojaletico ya puesto en el calzado, eso es lo que hace esta maquinita, entonces aquí se las muestro, porque siempre me preguntan que cómo los coloco, con este aparatico, lo venden en las peleterías, en home center, en almacenes donde vendan herramientas, bueno, ya está esta duda aclarada, otra que me hacen es cómo perforo mi suela, esta es una perforadora manual, que tiene varios tamaños, 2 milímetros, 2.5, 3, 3.5, ya yo escojo el grande del huequito que quiero realizar, siempre utilizo el más pequeño, esta es la maquinita manual, entonces esta lo que hace es, perforar mi suela, vamos a hacerlo aquí, hacemos presión, y ya queda, nuestro huequito, entonces ya tomo mi medida, ya quiero a 5 milímetros, a 7, a 1 centímetro, la distancia que queramos manejar, las perforaciones las haces a tu gusto, a medio centímetro, a 7 milímetros, a 1 centímetro, eso es medida de aquí, es a gusto, yo en esta ocasión, voy a aprovechar que tiene unas rayitas, y voy a hacer una rayita de por medio, a esa distancia, voy a perforar, así perfora uno, toda la suela, con este aparático, así lo voy con bien precisos, entonces, esta es la maquinita, es una perforadora manual, espero en este vídeo, haber aclarado, las preguntas, que me hacen en los otros vídeos, otra pregunta, es que material, en otros países, la realidad, no sé con qué nombre los consigues, pero el nombre, de este acá en Colombia, es hilo terlenca, en otro país, creo que también es hilo nylon, yo trabajo, o el número 9, o el número 5, con estos dos, trabajo yo, entonces este es hilo nylon, o hilo terlenca, si trabajo el número 5, lo trabajo con un gancho número 3, si trabajo este 9, lo trabajo con un gancho, número 1, la otra duda que tiene, es que que le coloco adentro, a la suela, bueno, acá adentro primero, le hago, le saco el molde, y corto, en un material, acá en Cali, se llama corpats, o un cartoncito, que le coloque, después de colocar, ese cartoncito, aquí no lo tengo a la mano, compro estas plantillas, que son muy confortables, y esta es la que le coloco, así sobrepuesta, para que pueda, quitar y poner, para poder lavar el calzado, y que no se dañe, nuestra plantilla, entonces, de esta manera, es que yo, le coloco lo de adentro, a todos los zapatos, que hago, después de estar, ya perforada, toda la suela, vamos a iniciar, por la parte de adentro, esta es mi suela, izquierda, voy a empezar, por la parte de adentro, tomamos nuestro hilo, y vamos a empezar, a tejer, puntos bajos, voy a realizar, en una perforación, dos puntos bajos, en la siguiente, uno solo, aquí ya realicé, dos, en el siguiente, trabajo, uno solo, de nuevo, en el siguiente, dos, uno, en el que sigue, voy a trabajar, uno solo, uno solo, entonces, el que sigue, dos, uno, y dos puntos bajos, en el siguiente, uno, en el que sigue, dos, en el que sigue, uno, así voy a dar, toda la vuelta, aquí ya terminé, vamos a unir aquí, con punto, deslizado, vamos a tejer, una cadeneta, y aquí mismo, vamos a iniciar, a hacer, punto bajo, uno, encima de cada uno, de la vuelta anterior, un punto bajo, y cada punto, hacemos, nuestros puntos bajos, uno, encima de cada uno, toda la vuelta, aquí ya terminé, la primera vuelta, vamos a unir aquí, con un punto deslizado, ahora vamos a realizar, medio punto sobrepuesto, entonces, sobre los que ya hice, vamos, a tejer, aquí va el primero, miro los que hice, en la vuelta anterior, y desde allá abajo, agarro mi punto bajo, de la parte de acá abajo, no normal, de donde lo agarramos siempre, no, sino de la parte de abajo, para que nos quede, un punto sobrepuesto, y nos va a quedar, esta parte gruesita, ahora el punto que sigue, a todo le vamos a realizar, punto sobrepuesto, aquí, vamos a dar, dos vueltas, de esta manera, entonces al terminar esta, vuelvo y tejo, una de puntos bajo, y la siguiente, hago el medio punto sobrepuesto, dos hileras, vamos a trabajar, ya tengo aquí, mis dos vueltas, con el medio punto sobrepuesto, ya, yo remate mi hilo, y lo inicié, acá atrás, de aquí, empecé una vuelta, en punto bajo, que es la que están viendo, aquí, aquí, en esta parte, voy a buscar, la mitad, pero de dos puntos, aquí tengo, aquí tengo, uno, y este sería, mi otra mitad, estos dos puntos serían, la mitad, conté aquí, uno, dos, tres, cuatro, marqué, después de tener aquí, mi marquita, uno, dos, tres, cuatro, marqué, listo, ¿qué vamos a hacer ahora? aquí, donde tengo la marquita, va a ser, mi último, punto bajo, aquí, aquí, vamos a hacer un punto bajo, aquí, voy a trabajar, una cadeneta, voy a tomar la asada, y aquí, donde está esta marca, voy a iniciar a tejer, dos puntos altos, uno, y dos puntos altos, voy a tejer, una cadeneta, aquí mismo, en este espacio, voy a trabajar, vamos a darle dos cadenetas, aquí mismo, en este espacio, voy a trabajar, un punto alto, voy a pasar al siguiente espacio, y tejo, un punto alto, tejo, dos cadenetas, y allí mismo, donde hice el punto, tejo, dos puntos altos, uno, y dos, tejo, una cadeneta, y me pego aquí, donde tengo, la marca, con un punto, bajo, aquí, entonces, me queda, de esta manera, tenemos, una cadeneta, dos puntos bajos, dos cadenetas, un punto alto, en este mismo espacio, paso al siguiente punto, y tejo, un punto alto, dos cadenas, y dos puntos altos, una cadeneta, y pegué aquí, en el cuarto, y ya me regreso, trabajando, puntos bajos, hasta llegar, a la mitad, y empatamos, con un punto, deslizado, uno, encima, de cada uno, aquí terminamos, nuestro último punto, nos pegamos acá, con un punto, deslizado, vamos a buscar, bien este puntico, y aquí, trabajamos, un punto, deslizado, tejemos, una cadeneta, y, en el que sigue, iniciamos a hacer, punto, bajo, vamos a tejer, uno, encima de cada uno, de la vuelta que tenemos, una, encima de cada uno, esta, la vamos a tejer, hasta, aquí, donde hicimos, el último, punto bajo, vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, hasta aquí, vamos a tejer, esta vueltica, que venimos, entonces, vamos a quitar, la marquita, y, y hacemos, nuestro último, puntico bajo, de aquí, vamos a tomar, lazada, y en este espacio, y en este, vamos a trabajar, un abanico, entonces, aquí en este, voy a iniciar, a tejer, un abanico, uno, dos, puntos altos, dos, cadenas, y dos, puntos altos, en ese mismo, espacio, uno, y dos, vamos a tejer, dos cadenas, para separar, ahora, en este espacio, vamos a trabajar, de nuevo, un abanico, uno, dos, dos, dos cadenetas, y dos puntos altos, listo, ya tenemos aquí, dos abanicos, ahora, vamos a contar, uno, dos, tres, y en el cuarto, vamos a pegar, con punto bajo, y seguimos, haciendo punto bajo, uno encima, de cada uno, uno encima, de cada uno, en este modelo, el procedimiento, de aquí atrás, va a ser siempre, el mismo, vamos a unir, vamos a elaborar, una cadeneta, y, nos vamos a hacer, un punto bajo, uno encima, de cada uno, vamos a tejer, normal, un punto encima, de cada punto, lo que va a cambiar, es aquí, en la capellada, pero lo que son, los, los costados, los lados, y el talón, va a ser, el mismo, entonces, aquí de nuevo, voy a contar, uno, dos, tres, cuatro, hasta aquí, debo tejer, entonces, este procedimiento, va a ser, el mismo, entonces, voy a grabarles, cada que vaya a ser, la parte de acá, cuando pegue acá, lo de acá, es lo mismo, puntos bajos, rematamos, tejemos, hasta que lleguemos, a cuatro puntos, de donde tengamos, nuestro tejido, en este caso, va a ser hasta aquí, aquí ya sigue, la puntada de la capellada, entonces, todo es consecutivo, aquí ya, llegué a nuestra marca, tejemos, donde tenemos la marca, ahora vamos a seguir, aquí en la capellada, aquí vamos a tejer, una cadeneta, y vamos a hacer, arriba de este abanico, otra vez, un abanico, entonces, uno, dos puntos altos, dos cadenetas, dos puntos altos, dos cadenetas, pasamos al siguiente abanico, y trabajamos, igual, un abanico, uno, dos puntos altos, dos cadenetas, y, dos puntos altos, uno, y dos, aquí ya tenemos, de nuevo, dos abanicos, separados con dos cadenas, y aquí al inicio, una cadena, entonces, al final, también una cadena, contamos, uno, dos, tres, en el cuarto, pegamos con punto bajo, seguimos normal, punto bajo, como les dije ahora, hasta llegar a la mitad, en la mitad, hacemos nuestro punto deslizado, arrancamos de nuevo, para la siguiente vuelta, y tejemos, hasta llegar aquí, cuatro punticos antes, de donde estamos, aquí tenemos, uno, dos, tres, cuatro, hasta aquí, vamos a tejer, en la siguiente vuelta, hasta esta parte, y, voy a dar puntos bajos, remato aquí, arranco mi siguiente vuelta, hasta aquí, aquí llegamos ya, a nuestra marca, trabajamos el punto, donde tenemos la marca, aquí vamos a realizar, uno, dos cadenetas, y nos vamos a ir, al abanico, uno, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, acá, en el abanico de nuevo, uno, dos puntos altos, dos cadenetas, dos puntos altos, y dos, ahora trabajamos, dos cadenetas, y nos vamos a pegar, aquí, uno, dos, tres, en el cuarto, pegamos con un punto bajo, y seguimos normal, punto bajo, hasta llegar a la parte, de atrás, hacemos nuestro debido empate, como les expliqué, en lo anterior, como empatamos atrás, nos regresamos, con punto bajo, hasta llegar, damos toda la vuelta, rematamos acá atrás, recuerden que estamos rematando, acá atrás en el talón, nos regresamos, con punto bajo, y vamos a tejer, hasta uno, dos, tres, cuatro, hasta aquí, hasta esta muestrica, hasta esta marca, así se va quedando, nuestra capellada, así va quedando, la capellada, empezamos, con tres montoncitos, de dos, aquí vamos en dos abanicos, sin cadeneta, aquí, en estos dos abanicos, tenemos una cadeneta, a estos lados, aquí dos, en esta tenemos, dos cadenas, abanico, dos cadenas, abanico, dos cadenas, vamos a dar la vuelta, para mirar la que sigue, ya vamos a hacer, la siguiente vuelta, ya llegué aquí, donde tenía mi marca, vamos a tomar una lazada, y vamos a trabajar, un punto alto, aquí en este espacio, vamos a tejer, dos cadenetas, y vamos a trabajar, un abanico, encima de este abanico, ya sabemos, que tejemos, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, ya tengo aquí, mi abanico, mis dos cadenas, mi abanico, mis dos cadenas, y mi punto alto, ya conté aquí, uno, dos, tres, en el cuarto, pegué con medio punto, un punto bajo, voy a dar toda la vuelta, como lo hice ahora anteriormente, para hacer, la siguiente vuelta, ahora, en esta vuelta, vamos a hacer, dos puntos altos, aquí encima de este punto alto, aquí, vamos a realizar, uno, y dos puntos altos, vamos a tejer normal, dos cadenas, vamos a trabajar, los abanicos normales, con dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, para separar, de un abanico, a otro, vamos a realizar, dos cadenetas, pasamos a nuestro, siguiente abanico, lo trabajamos normal, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, ahora tejemos, dos cadenas, y hacemos lo mismo, que hicimos en esta parte, dos puntos altos, encima del último punto, que tenemos, aquí encima de este punto, vamos a tejer, dos puntos altos, uno, y dos puntos altos, aquí, vamos a pegarnos, aquí contamos, uno, dos, tres, en el cuarto, nos pegamos con un punto bajo, seguimos, en la siguiente vuelta, vamos a tomar una lazada, y aquí en este primer, tenemos primero y segundo palo, punto alto, en este punto alto, vamos a tejer, un punto alto, lo vamos a separar, con una cadena, y allí mismo, tejeremos, otro punto alto, nos debe quedar, así, ahora, tejemos normal, dos cadenas, nuestro abanico, dos cadenas, nuestro abanico, dos cadenas, ya tenemos los dos abanicos, dos cadenas, aquí, en este primer punto, vamos a tejer, lo mismo que hicimos al otro lado, un punto alto, una cadeneta, y un punto alto, y vamos a contar aquí, uno, dos, tres, y en el cuarto, pegamos con un punto bajo, seguimos normal, punto bajo, ya saben que este procedimiento es igual, porque hemos hecho unas otras vueltas, tejo hasta mi mitad, hago punto deslizado, cadena, y vuelvo y arranco a hacer, mi punto bajo, faltándome cuatro, hasta ahí voy a tejer, para seguir haciendo, mi capellada, bueno, ahora vamos, a trabajar, en la mitad, de esta vez que tenemos aquí, vamos a meter nuestro gancho, en la mitad, y vamos a trabajar, un punto alto, vamos a trabajar, dos cadenetas, y vamos a trabajar, uno, y dos puntos altos, vamos a separar con dos cadenetas, y vamos a trabajar los abanicos, como se nos presentan, dos cadenas, abanico, dos cadenas, abanico, dos cadenas, bueno, ya tenemos, el abanico de aquí, este, dos cadenas, y en esta parte, hacemos lo mismo que hicimos acá, tejemos, dos puntos altos, dos cadenas, y un punto alto, ahora lo vamos a pegar aquí, uno, dos, tres, en el cuarto, pegamos, con punto bajo, y nos damos la vuelta, en punto bajo, como lo hemos hecho, en las vueltas anteriores, uno encima, de cada uno, ahora, en esta vuelta, vamos a hacer completo, este abanico, en la vuelta anterior, solo hicimos, uno, dos cadenas, y dos puntos altos, ahora lo vamos a hacer completo, como estamos haciendo estos, entonces, trabajamos, uno, dos, puntos altos, trabajamos, dos cadenetas, y dos puntos altos, ya me queda, el abanico completo, entonces, en esta vuelta, vamos a tener un total, de cuatro abanicos, separados, con dos cadenetas, vamos a realizar, este, sería, un punto alto, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenetas, pasamos al siguiente abanico, un punto alto, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, uno, y dos, ahora realizamos, dos cadenas, dos cadenas, y este abanico que tenemos aquí, lo vamos a hacer completo, uno, y dos, dos cadenas, y dos puntos altos, contamos aquí, uno, dos, tres, y en el cuarto, pegamos con, punto bajo, seguimos trabajando, punto bajo, todo el contorno, uno de los laterales, y el talón, a partir de esta vuelta, ya vamos a dejar aquí, uno, dos, tres, cuatro espacios, tengan en cuenta esto, uno, dos, tres, cuatro, o sea, que tejí, uno antes de estos cuatro, ahora, vamos a realizar, una cadeneta, y vamos a hacer, un abanico, encima de cada uno, separado con dos cadenas, y en la mitad, también dos cadenas, la diferencia de la vuelta anterior, es que vamos a tejer, una cadeneta, aquí, de inicio, y hacemos los abanicos, ya tenemos aquí, nuestra cadeneta, ahora vamos a trabajar, el abanico, uno, dos, puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, separamos con, dos cadenas, y seguimos haciendo, los otros abanicos, aquí ya hice mi último abanico, entonces, tejemos, una cadeneta, contamos aquí, uno, dos, tres, cuatro libres, y pegamos en el quinto, seguimos haciendo, normal, nuestros puntos bajos, hasta llegar, en la parte de atrás, del talón, empatamos con un punto deslizado, y nos regresamos, haciendo punto bajo, tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro libres, aquí tengo mi último punto bajo, vamos a repetir la vuelta anterior, entonces, trabajamos una cadeneta, y tejemos, los abanicos, uno, dos puntos altos, dos puntos altos, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas, y seguimos trabajando, estos mismos abanicos, aquí terminé mi último abanico, y una cadeneta, como hicimos acá al inicio, vamos a saltar, uno, dos, tres, cuatro, en el quinto pegamos, con punto bajo, seguimos trabajando, normal, puntos bajos, esta vuelta, la trabajaremos, igual que esta, con dos cadenas, uno, dos cadenas al iniciar, y dos al final, vamos a trabajar normalmente, nuestro abanico, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas, y trabajamos los abanicos que tenemos, normal, uno, dos, dos cadenas, terminamos nuestros abanicos, dos cadenas y nuestro último abanico ya saben que al terminar este abanico tejemos dos cadenas y dos puntos altos dos cadenetas contamos ahora 1 2 3 4 y en el quinto pegamos con punto bajo vamos a tener hasta llegar a nuestro remate aquí ya rematamos nuestra vuelta ahora vamos a realizar tres cadenas en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto vamos a tejer dos cadenas y otra vez dos puntos altos en ese mismo espacio aquí entonces vamos a trabajar en todo el contorno abanicos ahora vamos a contar 1 2 3 4 y en el 5 vamos a hacer de nuevo abanico de dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos otra vez 1 2 3 4 5 aquí tenemos de nuevo abanico dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos contamos de nuevo 1 2 3 4 en el quinto abanico de nuevo 1 2 3 4 en el quinto hacemos abanico 1 2 2 3 4 en el quinto tejemos abanico 1 2 3 4 en el quinto 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos ahora encima de este abanico vamos a trabajar abanicos 2 de nuevo 2 cadenas seguimos trabajando encima de estos abanicos ahora iniciamos a hacer los abanicos de este lado un punto alto en ese mismo espacio otro punto alto separamos dos cadenas y en el mismo punto tejemos otros dos puntos altos para formar nuestro abanico aquí no van estas cadenetas estamos trabajando sin cadenetas aquí después de que termine aquí lleva mis dos cadenas pero ya en este lado no así como lo hicimos aquí para pasar de este abanico aquí a la capella no trabajamos cadeneta lo mismo hacemos acá termine mi abanico aquí en este punto vamos a hacer de nuevo abanico un punto alto dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos vamos a saltar 1 2 3 4 en el quinto volvemos a trabajar abanico dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos seguimos en el quinto en el quinto en el quinto y en el quinto aquí llegamos vamos a empatar aquí en la tercera cadena que tenemos con punto deslizado ahora con punto deslizado buscamos la mitad del abanico volvemos a subir tres cadenas y vamos a trabajar los mismos abanicos un abanico encima de cada uno encima de cada uno recuerden que no llevamos cadena para pasar de uno a otro aquí en esta parte es la única parte donde vamos a trabajar con cadena pero en esta vuelta lo vamos a hacer solo con una cadena en esta vuelta que acabo de dar en la capella donde veníamos trabajando los abanicos separados con dos cadenas empecé a hacer disminución entonces aquí donde estaban las dos cadenas ya solo tejí una 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 aquí ya pasé derecho a mis laterales ahora en esta vuelta no vamos a tejer en la parte de acá delante ninguna cadeneta la de separar los abanicos los vamos a trabajar igual como estamos trabajando estos de los laterales y del talón aquí ya remate voy a buscar el centro del abanico voy a iniciar con tres cadenas que son mi primer punto alto vamos con un segundo punto alto las dos cadenas de separar el abanico y los dos puntos altos pasamos a nuestro siguiente abanico dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos dos puntos altos dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos vamos al siguiente abanico dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos dos puntos altos dos cadenas y los dos puntos altos dos puntos altos acá adelante recuerde que vamos a empezar a disminuir las cadenetas y aquí en esta parte no vamos a trabajar cadenetas para separar los abanicos como lo veníamos haciendo anteriormente ya vamos a trabajar un abanico enseguida el otro abanico ya no vamos a trabajar aquí cadenas dos puntos altos ya saben el orden de los abanicos es dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos aquí un abanico enseguida de cada uno sin separar aquí tenemos ya este era el último ya aquí se acabaron las cadenas de separar ya tejemos uno seguido del otro vamos a llegar acá al final para hacer unas seis vueltas más o menos con este mismo punto sin disminuir sin aumentar nada con los puntos que tenemos vamos a dar la altura de nuestra bota aquí ya están un abanico listo faltan estos para rematar vamos aquí punto deslizado de nuevo buscamos el centro de nuestro abanico y vamos a dar con estos mismos puntos que tenemos sin hacer ya disminuciones vamos a tejer unas seis a ocho vueltas o la altura que tú desees bueno ya que adelante tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vueltas las tenemos de aquí de este borde hacia arriba podemos hacer ahorita que rematemos aquí vamos a empezar a trabajar aquí en la mitad del abanico uno dos tres cuatro cinco seis siete siete puntos altos metidos aquí en la mitad del abanico nos vamos a pegar aquí un punto bajo volvemos a enlazar en la mitad de este abanico vamos a trabajar de nuevo en la mitad de este abanico siete puntos altos uno dos tres cuatro cinco seis y siete puntos altos nos pegamos aquí donde termina donde está la unión entre abanico y abanico y así voy a dar toda la vuelta y ya tenemos nuestra última vuelta en estas moritas y arremate aquí en hilo vamos a perderlo por aquí muy bien y ya de esta manera queda terminada nuestra bota ya es tu creatividad colocar en los accesos los que quieras puede ser una flora este lado ya es tu decisión hay ya puedes a funcionar tu creatividad espero que te guste no olvides compartir los videos para que te guste no olvides compartir los videos para que te guste no olvides que te guste no olvides compartir que más personas puedan aprender cómo lo haces tú recuerda que soy mariluz crochet y nos vemos en un próximo vídeo